Señoras y señores, seguimos presentando en el Rincón Under y de la mano de Eva Drums, quien anuncia este espacio, a los nuevos talentos o aquellos que simplemente no han tenido un medio de difusión y demás. Así que les quiero presentar a Damián Carrasco, con 32 años, es del barrio Avellaneda. Lo vamos a escuchar y podemos charlar un rato. Aplausos, por favor. Aplausos. 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 Señoras y señores, Damián, te voy a celebrar un privilegio escucharte desde acá sentado. Yo siempre le digo a los chicos, ¿no? ¿Cuánta diferencia hay cuando vamos a ver un show, no? Y vemos al baterista que está tocando y quizás está amplificado. Entonces, a nosotros lo que nos llega es toda la información sonora desde el equipo de sonidos, de las cajas y demás, de lo que es el PA. Ahora, escuchar acá al lado a los bateristas es súper importante y qué gran sonido que tenés. Muchas gracias, Nico. Contanos, Damián, tus proyectos. Estaba leyendo acá Jorge Anders Jazz Ono. Esta es una Big Bang. Sí. Big Bang del Norte. ¿Estás tocando? Sí, ese disco es del Jorge Anders Jazz Orquesta. Lo voy a mostrar, diré. Está nominado a los Premios Conex. Premios Conex. Y aparte estoy con la Big Bang del Norte, que estamos todos los últimos viernes de cada mes en el Teatro de la Media Legua. Esto es Aristóbulo del Valle, casi Santa Fe, en el barrio de Martínez. Repetimos, ¿cuándo es? ¿Todas las fechas? Todos los últimos viernes de cada mes con la Big Bang del Norte en el Teatro de la Media Legua, en Aristóbulo del Valle, casi Santa Fe. Acá tenés la fecha y tenés el craft, todos los últimos viernes del mes. Sí, y con Jorge Anders, todos los domingos en Notorious. Es Callao, 966 y Capital Federal. Ahí está, todos los domingos en Notorious. Muy bueno. Trabajás como músico. Sí. ¿A qué te dedicas exactamente? Soy baterista de la banda de San Martín, del municipio. Bueno, así tengo un montón de compañeros músicos muy talentosos y muy reconocidos. Y también soy percusionista y toco también la batería en la Orquesta Sinfónica de la Prefectura. ¿Qué tal, eh? Sí. Muy bueno, muy bueno. Estoy viendo que manejás una dinámica muy interesante, con un estilo muy de Big Bang, ¿no? Esa idea del swing, la verdad que lo transmitiste, te debe gustar muchísimo, porque... Sí, me gusta, me gusta de todo un poco, pero bueno, hoy por hoy estoy con el jazz, estoy muy... Estás encima de eso. Estoy enchufe, exacto, exacto. Está increíble. Exacto. ¿Trabajás con alguna marca que te auspicie? No, por el momento no. Perfecto. Y, Damián, ¿desde qué edad tocas la batería? Y empecé a estudiar a los 11 años en el Conservatorio de Avellaneda y, bueno, y ahí me recibí de profe y todas esas cosas. Estudié con Alfredo Suárez, estuve estudiando con varios docentes, así tipo dinosaurios. Qué grande. Yo le digo a todas las empresas que, mismo nuestros anunciantes, tengan en cuenta a Damián Carrasco, porque la verdad que es un talento tremendo, ¿eh? Algunas empresas buscan ciertos perfiles de bateristas, entonces, atención porque es una performance y un estilo y una manera de tocar que creo que está muy buena, así que atento a todas las empresas y anunciantes que lo estén mirando. Gracias. ¿Estás dando clases particulares? Sí, tengo un estudio en Avellaneda. Con el tiempo que me queda trato de dar clases de esa parte docente y me encanta. Acá, haces un montón de cosas. ¿Estás dando vuelta acá para allá? Sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a decirle a Cámara, ¿hay un Facebook, alguna web, un punto de contacto? Sí, 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 tengo. A esa Cámara. Bueno, mi Facebook es Damián Carrasco y mi email es damiánrcarrasco.com Me pueden dejar alguna inquietud o si quieren saber alguna novedad de algún concierto o mismo clases y demás. Totalmente. Para cualquier consulta acá pasa el graf y yo les digo, Damián, ¿nos podemos ir tocando algo más? Sí, cómo no. Señoras y señores, Damián Carrasco, 32 años y en un rato volvemos. Damián Carrasco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.